En relación a la Escuela Normal Aguilera, decirles que el conflicto se ha solucionado, afortunadamente. El día de ayer, después de una negociación, hasta cierto punto ágil, afortunadamente se logra dirimir ya el punto controversial, que era la adquisición de un vehículo para los viajes a prácticas de los alumnos. Se designan comisiones para ubicar ese vehículo en un estado vecino y esperemos que en el transcurso de este fin de semana o la semana entrante pudiera darse la adquisición del vehículo sin mayor problema. Decirles que lamentamos, lógico, es la actitud de los alumnos en este sentido al secuestrar vehículos de terceros, que lógico es que se afectan, se lesionan derechos, no es así como se solucionan los problemas o controversias y que finalmente no había razón toda vez que el gobierno, el Estado, Secretaría de Educación, había estado cumpliendo de manera paulatina y en función de medidas y posibilidades económicas a los acuerdos derivados de negociaciones anteriores. Pero finalmente todo ha sido resuelto. Esperemos, insisto, en que este fin de semana o la semana entrante se adquiera el vehículo y poder terminar totalmente con la situación. ¿Ya se fue en la... Ya, ya, de hecho, desde el mismo día de ayer reanudan labores, comenzaron a entregarse los vehículos y esperemos que la situación se regularice totalmente la semana entrante.